Vamos a comenzar por una parte de la definición más básica de algoritmo Que en realidad la definición de algoritmo no está pegada al mundo de la programación Nosotros sí lo vamos a llevar por un lado más de la programación o del desarrollo de software Pero en realidad el concepto de algoritmo no está pegado al mundo de la informática Vamos a decir que una de las tantas definiciones nos dice que el concepto de algoritmo es O una secuencia de instrucciones para resolver un cálculo o un problema abstracto Decimos que, es decir, un número finito de pasos que convierten los datos de un problema Que son los datos de entrada en una solución En realidad cuando estamos hablando del concepto de algoritmo Estamos hablando de una secuencia de instrucciones Si lo llevamos más al mundo de la informática vamos a decir que es una secuencia de instrucciones Que va a entender, por ejemplo, un computador, vamos a decirlo bien genérico Con la finalidad de qué? De resolver un problema Punto, si lo queremos dejar ahí va a ser mucho más fácil No hace falta tener tanto palabrerío Pero entonces vamos a decir, algoritmo, secuencia de instrucciones Si lo llevamos al mundo de la informática Que va a resolver o a ejecutar un computador Para poder resolver un problema Obviamente en ese algoritmo vamos a tener algunos datos Los cuales vamos a llamar datos de entrada Y luego vamos a tener una salida Así que justamente va a tener un proceso Ese algoritmo va a tener algún proceso Y va a tener alguna salida Esa es la definición bastante básica Que podríamos llegar a entender Sobre el concepto de algoritmo Ahí después ustedes van a tener una página Donde van a poder aprender así A jugar ahí con un minijuego Donde tienen que resolver Con algunos comandos Supongo que alguno quizás lo conoce Tienen que resolver Este problema con algunos comandos Así que bueno, nada Después eso es para chusmear y es un poco anecdótico Si nosotros podemos mirar esto un poco Que es también un poco más interesante Aclaro una cosa más Para que no se vuelvan locos Ustedes después van a tener A disposición estas presentaciones No hace falta que anden copiando Si quieren pueden ir tomando apuntes Aparte y demás Pero las presentaciones las van a tener Y nuestras clases van a ser teóricas o prácticas En el sentido de que nosotros Vamos a estar con la presentación Y después también vamos a ir escribiendo A la par código Así que también eso lo vamos a ir haciendo Bueno, por ejemplo Acá le damos un ejemplo que dice Determinar la categoría del monotributo Y nos dice El problema es Determinar qué categoría del monotributo Corresponde a una determinada persona ¿Cuáles son los datos de entrada? Los ingresos de la persona La superficie Y la energía eléctrica consumida ¿Cuál es la salida de todo este problema? La categoría del monotributo Que le corresponde Entonces fíjense que nosotros Por un lado tenemos A todas las categorías del monotributo Desde la A hasta la H Tenemos los ingresos brutos La superficie afectada hasta Y la energía eléctrica consumida Y por el otro lado A nuestra derecha Fíjense que tenemos algunos ejemplos El docente, el carpintero y el vendedor Donde de cada uno Nosotros tenemos esos datos de entrada Por ejemplo Para el docente tenemos Sus ingresos La superficie Y la energía Y nosotros necesitamos determinar Cuál es la categoría Según esos datos de entrada Lo mismo para el carpintero Tenemos esos datos de entrada El ingreso a la superficie de energía Y necesitamos determinar Cuál es la categoría Bueno, fíjense que acá nos dice ¿Se animan a escribir este procedimiento? Lo que deberíamos hacer acá Es pensar ¿Cómo lo podríamos resolver? Bueno, es muy sencillo Quizás ustedes ahora En su cabeza Dicen Bueno, a ver Tengo una tabla Yo sé los datos Por ejemplo El docente gana esto Tiene la superficie de esto Consume esta energía Me voy a fijar en qué categoría cae ¿Bien? O sea, me fijo en la otra tablita Y listo Bueno, pero si nosotros Tuviéramos que describir Ese ¿Sí? Esos pasos Esa secuencia de instrucciones ¿Cómo lo haríamos? O sea ¿Qué debería hacer? ¿Qué agarro primero? ¿Por dónde voy a mirar? ¿Por qué fila? ¿Por qué columna? Voy a mirar ¿Y cómo obtengo finalmente la categoría? ¿Bien? Imagínense todo eso Escrito Pero En un lenguaje de programación Y en este caso Java ¿Sí? Es decir Pensar primero En cómo tengo que estructurar ese problema Y después Cómo lo voy a escribir A nivel código Eso es algo muy interesante ¿Sí? Porque nosotros En el mundo del desarrollo del software Y de la programación Siempre vamos a encontrarnos Con problemas de este tipo Y algunos pueden ser Mucho más sencillos Y otros pueden ser Mucho más complejos ¿Bien? Este quizás Para muchas personas Dicen Es algo sencillo Ustedes lo ven por acá No me escriban las pantallas Porque sé que ustedes Pueden escribir Así que no las escriban Por favor Bueno Fíjense que para algunas personas Este problema Podría ser sencillo De como mirar Y claramente Lógicamente Resolverlo así Mirándolo Pero si lo tienen que llegar A escribir En alguna secuencia De pasos Quizás Se dan cuenta De Se me podría empezar A complicar Pero no hay ningún problema ¿Sí? Porque claramente Todos nuestros problemas Van incrementando De dificultad Obviamente este es un ejemplo Y no lo vamos a pensar Pero si está bueno Como para decir Un puntapié A ver si Me saldría pensarlo O no A ver cómo lo haría Bueno Tenemos Acá Una solución Fíjense que acá Decimos Comenzamos por aquí arriba ¿Sí? Si los ingresos son Menores A 748 Obviamente multiplicados Por miles Fíjense que Decimos que sí Y vamos para la derecha Si la superficie Es menor a 30 Metros cuadrados Obviamente no Decimos que sí Y si la energía Es menor a 3.330 Kilowatts Obviamente por acá Si decimos que sí Entonces le corresponde La categoría A Si en alguna de esas Va que no Fíjense Que vamos a seguir por abajo Si los ingresos Entonces son Menores a Y seguimos ¿No? Y así sucesivamente Fíjense que El algoritmo Sigue Esta es una forma Gráfica De poder Resolver en este caso Este problema Sí, esto es bien gráfico No tiene nada De complejidad ¿Sí? Informática Sino que en realidad Lo único que hicimos es Intentar resolver este problema Llevándolo a un simple gráfico Estos gráficos También llamados Diagramas de flujo Que ahora Creo que en la siguiente slide Van a ver uno más completo Nos ayudan muchísimo A estructurar nuestros problemas Cuando nosotros tenemos Algunos problemas De tipo bien estructurados ¿Sí? Son fáciles de plasmar En estos diagramas ¿Bien? Así que ustedes Lo van a ver muchos En el área En el área de programación Pero bueno Hay unos problemas Que son fáciles de graficar En estos diagramas Y hay unos problemas Que son más abiertos O más abstractos Y se vuelven un poco más complejos ¿Sí? Estos son los más iniciales Digamos Y quizás los más entretenidos Al principio para aprender Después los más abstractos Y complejos Cada vez se van volviendo Con soluciones También Cada vez más abstractas Y complejas Un poco más difíciles De entender Pero Vamos a llegar A todo eso Sí Quizás no en este curso Pero la idea Es que ustedes también Lleguen en algún momento A poder entender todo eso Bueno Otro tipo Acá dice Más interactivo De problemas Dice Llevar la contabilidad De quien usa Las herramientas De un taller Bien Préstamo de herramienta Dice La entrada Es una persona Se lleva la herramienta Y la salida Dice Queda registrado Y la herramienta No está disponible Para la siguiente persona La devolución Dice la entrada Uno devuelve La herramienta Que pidió prestada Y la salida Es la acción Queda registrada Y la herramienta Vuelve a estar disponible Para quien venga nuevamente Y acá fíjense Que entonces Ahí tenemos El préstamo Y la devolución De una herramienta ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en el sistema? Prestar y devolver herramientas Nada más ¿Sí? Entonces fíjense Que por acá Tenemos el inicio del programa Siempre Y esto acostúmbrense Cuando nosotros Estamos trabajando En el mundo de programación Bueno, al igual que ustedes Cuando están escribiendo En una hoja Obviamente siempre Siempre, siempre Vamos a leer De arriba hacia abajo De izquierda a derecha Siempre ¿Sí? Porque así también Es como van a trabajar Los lenguajes de programación Los lenguajes de programación Van a ser exactamente lo mismo De arriba hacia abajo De izquierda a derecha Obviamente después Van a tener algunas reglas Más implícitas De cómo van a ir leyendo O interpretando Pero siempre Vamos a ir leyéndolos De esa forma Por lo tanto Comenzamos por allá arriba Que dice inicio Dicho sea de paso ¿Sí? Esto ya está en una nomenclatura Que así Se grafica ¿Sí? Por ejemplo Siempre el inicio de un programa Es un circulito vacío Ahí comienza el programa Fíjense que acá Nos preguntamos Si terminó el programa Las preguntas Siempre se hacen En ese rombito ¿Sí? Que tenemos por acá Y ese rombito De si terminó el programa O no Siempre tiene Al menos dos salidas Fíjense que Las aristas que salen De ese rombito Son las salidas Y las aristas que entras Obviamente son las entradas Terminó el programa Fíjense que si dice Sí Se va para la derecha Y ahí termina el programa Si no terminó el programa Entonces ¿Sí? Fíjense que se va para abajo Todo el flujo Las flechas Van indicando El flujo de ejecución Del programa ¿Sí? O es lo que intenta Mostrar este gráfico ¿Bien? Si esto fuera un programa Estaría intentando Mostrar ese flujo De ejecución Terminó el programa Vamos a suponer que no Entonces nos vamos a ir Para abajo Nos dice Selecciona una acción ¿Bien? Y acá tenemos dos caminos Dice Se devuelve una herramienta O se pide una herramienta ¿Sí? Si se pide una herramienta Vamos por el camino De la izquierda Dice Se ingresa el nombre De la persona Se ingresa la herramienta Se marca como la herramienta No disponible Y se va para abajo Se registra la acción En la base de datos ¿Bien? Y luego de registrarse La acción en la base de datos Vuelve al inicio del programa ¿Sí? Porque este programa En teoría Podría no terminar nunca ¿Sí? Por eso acá va preguntando siempre Si termina el programa Fíjense que Se realiza una acción Llega acá La guarda en la base de datos Y Sube de nuevo Para ahí Acá ya hay una primera noción Que quiero empezar a resaltar ¿Sí? Que es algo muy importante Nosotros vamos a ver Conexión a una base de datos Sí Vamos a estar trabajando Con conexiones a las bases de datos Si hay alguien Que ya conoce un poquito Sobre bases de datos Voy a ir un poco más específico todavía Vamos a estar trabajando Con bases de datos Relacionales En este caso Vamos a estar trabajando Con una base de datos De tipo MySQL ¿Sí? En realidad MySQL no es un tipo Sino que es una marca ¿Sí? Pero bueno Vamos a estar trabajando con ello Pero Hay algo que quiero remarcar Y es Fíjense que ya desde el vamos Nosotros tenemos separado algo Yo les dije que hasta acá Tenemos una lógica del programa ¿Qué es? ¿Terminó el programa? No Bueno, entonces Seleccionamos una acción Ingresamos el nombre de la persona Y vamos leyendo las acciones Que tenemos que hacer en este programa Pero fíjense Que a lo último Dice De nuestro programa Java Por ejemplo Sino que la base de datos Va a ser un lugar Donde nosotros vamos a estar guardando Valga la redundancia Vamos a estar guardando datos Pero que no está internamente Dentro de nuestro programa Sino que en realidad Nuestro programa Se va a conectar a esa base de datos La base de datos ¿Dónde puede estar? Bueno, también ¿Va a poder estar en mi computadora? Sí Pero también puede estar en la nube ¿Sí? En la famosa nube Que tanto se menciona hoy en día ¿Sí? O sea, puede estar Fuera De lo que nosotros conocemos Como mi PC local ¿Sí? Es decir, mi máquina local Entonces va a estar afuera Separada Pero nosotros la vamos a usar Y nos vamos a conectar Justamente para guardar datos Después vamos a tener ¿Sí? Una introducción pequeña A todo eso Para que Entendamos un poquito Qué son las bases de datos Cómo funcionan Y cómo podemos también Obviamente conectarnos con ellas ¿Bien? Bueno, no nos vamos a detener Muchos en este ejercicio Porque vamos a ¿Sí? Vamos a comenzar Con algunos conceptos más Acá les voy a preguntar Por ahora ¿Sí? Hago otra pregunta Boolean Así también estamos Bastante organizados ¿Cómo venimos por ahora? ¿Bien? ¿O mal? Pueden contestarme Con un 1 Si es bien Con un 0 Si es mal O con un 0.5 Si vamos más o menos Si quieren también El 0.5 Está habilitado también Ahora Bien, genial Bueno Buenísimo Bueno Sigamos avanzando Entonces Es una primera introducción Todavía no vimos nada raro Y nada loco Así que no se hagan No se hagan ningún problema ¿Sí? Bien Bueno ¿Cómo expresar los problemas? En este caso Existen diversas formas De expresar y resolver Los algoritmos Nosotros ya vimos Una de las formas O sea, ya se las dije En realidad ¿Cómo puedo representar Un problema? Bueno, si el problema Es cerrado Puedo hacerlo con estos Diagramas de flujo Que les mostré recién Si es finito Obviamente Si es un problema Más abstracto Ahí se complica Porque no siempre Los programas Son así de fáciles De hecho El concepto de programa A mí mucho no me gusta Porque en realidad Nosotros no deberíamos decir Que somos programadores Sino que en realidad Nuestra finalidad Es a ustedes formarlos Y que entiendan Las nociones De ser un desarrollador Y el desarrollador Desarrolla sistemas ¿Sí? No resuelve problemas Tan chiquititos Sino que en realidad Se va algo mucho más allá Y resuelve ¿Sí? O sea, genera sistemas Que son mucho más complejos ¿Bien? Entonces, nuestra idea Justamente es No quedarnos solamente con esto Sino entender un poco más Por dónde puede venir la mano Siempre vamos a hacer un poco La mención ¿Sí? De cómo sería Si este problema Fuera más grande y demás Nosotros elegiremos Implementarlos en un lenguaje De programación En este caso Decimos en realidad Resolverlos En un lenguaje de programación Y para resolver el problema Nos vamos a valer De instrucciones Y las variables Y acá ya nos empezamos A meter un poquitito En el concepto Sí, de programación Todavía no estamos Dentro de Java Pero sí Son cosas Que necesitamos En el mundo de programación ¿Sí? Vamos a hablar de instrucciones Y vamos a hablar de variables En puntual Sí En este caso Cuando hablamos De variables Decimos que son lugares Donde se guardan Donde se guardan los datos Si queremos ser un poco Más específicos Una variable Siempre Para que lo entendamos Si vamos al caso De la informática Es un lugar Donde se guardan Los datos Sí Y ese lugar Reside en nuestra memoria RAM Bien Esos conceptos Yo más o menos Los tengo que tener Identificados O sea Tengo que entender Mínimamente De los componentes Que tiene mi máquina Sí Mi máquina Tiene un procesador Tiene una memoria RAM Sí Un poco de Noción de eso Necesito tener Sí Al menos Para saber Dónde se van a guardar Y dónde van a estar ubicadas Porque si no Sí Me va a costar Un poquitito Entender todos los conceptos Entonces Las variables Son lugares Donde se guardan los datos Ya sabemos que están En memoria RAM Lo mismo puede ser Desde algo simple Como un número Hasta una relación Un poco más compleja De registros Por ejemplo Tenemos una variable Que dice A Que Tiene guardado El valor 1 O tenemos La variable Que se llama Nombre Y tiene guardado Dentro suyo El valor de José Fíjense que en realidad Lo que vamos a decir Es que las variables Residen En algún espacio De nuestra memoria RAM Llevan un identificador Es decir Cada variable Tiene un identificador Por ejemplo Ahí dice que una variable Es A Otra variable Dice que es nombre Se llama así Y adentro Van a guardar algo Por ejemplo A está guardando un 1 Y nombre está guardando José En este caso ¿Bien? Entonces Eso es lo mínimo Que tenemos que entender De las variables Si hay alguien Que le parece más fácil También llevándolo al plano De matemática Y acá sonaron Porque les tocaron Mi comisión Y a mí me encanta Hacer la relación Con matemática siempre Todo tiene que ver Acá también Porque ustedes El concepto de variables Ustedes ya lo conocen Desde la escuela secundaria Cuando ustedes aprenden Y demás Hacer funciones Ahí ya están manejando variables A ver ¿Qué era la típica F de X? ¿X qué era? Y bueno X era una variable Que podía tomar cualquier valor Ojo Cualquier valor No El valor de X Debería estar dentro Del dominio De esa función Bueno Acá es muy parecido Y le vamos a hacer Toda esa relación Acá ya hay un montón Que me abandonaron La clase Y se van Seguro Ah, mentira Pero bueno Fíjense que tiene mucha relación De hecho los nombres No son de casualidad Sino que hay mucha relación También con eso ¿Bien? Entonces Entendemos que por ahora Las variables Van a tener un identificador Por ejemplo A, nombre O como ustedes le quieran poner Y dentro suyo Van a poder guardar un valor Obviamente ese valor Va a ser de un tipo determinado Las instrucciones Decimos que son Las instrucciones Obviamente que son sentencias Que nuestro computador Va a poder ejecutar ¿Sí? Una instrucción Es una sentencia Que nuestro computador Yo digo computador genérico Porque puede ser cualquier dispositivo Que tenga la capacidad de ejecución Va a poder ejecutar Fíjense que las instrucciones Pueden ser De asignación de valores Es decir Yo a una variable Le puedo asignar tal valor Puede ser una operación O sea Una instrucción También puede ser una operación La operación puede ser aritmética Si quiero Puede ser una suma De dos variables Es decir Puede ser Un x más y Eso sería una operación Y las modificaciones De alguna variable Como vemos ahí en pantalla Que dice A es igual a Uno más uno Es decir Yo puedo Volver a modificar El valor que tiene una variable Una variable puede Tener un valor Y a lo largo del tiempo Puedo ir cambiándolo Justamente Ese es el concepto de variable ¿Sí? La variable Guarda un valor En algún momento determinado Y a lo largo de la ejecución Del programa Puede ir variando De ahí viene el chiste Justamente De que se llame Variable ¿Sí? También tenemos otras instrucciones Por ejemplo Evaluaciones y condicionales Elegir si seguir Por un camino O por otro Dependiendo de una condición Por ejemplo Si A es mayor a uno Hacer una cosa Y si no cumple Hacer otra Ciclos o loops Dice por acá Mientras no se cumpla Una determinada condición Continuar una determinada actividad Bien Esto para que se entienda Voy a ir para atrás Fíjense cuando nosotros Estábamos hablando de acá En este ejemplo Determinar la categoría Del monotributo Cuando estuvimos hablando De determinar la categoría Del monotributo Dijimos que Los inputs Es decir Los datos de entrada Para este problema Eran los ingresos De la persona En la superficie Y la energía consumida Y los datos de salida Eran la categoría Que iba a tener Esa persona Bien Buenísimo Ahora yo les pregunto A ver Si entendimos un poco El concepto de variables ¿Cuántas variables Tengo? ¿Cuántas variables De entrada Tengo En este problema? Perfecto Ezequiel me dice Tres Michelle me dice Tres Buenísimo ¿Cuáles serían Esas variables? A ver ¿Cuáles serían Esas tres Que me están diciendo? Esas tres variables Que tengo Ingreso Superficie Y energía Excelente Buenísimo ¿Y cuál es La variable de salida Entonces? ¿Cómo se llama Nuestra variable de salida? Categoría Perfecto Buenísimo Bien Fíjense que de hecho Nosotros lo vemos graficado Por acá Fíjense que dice Si ingresos Es menor a 748 O sea que acá Implícitamente Ya tenemos una variable Que dice Que se llama ingresos Claro Nosotros cuando entra El docente X Ingresos Pasa a valer 500 ¿Sí? Entonces cuando ejecutamos Esta instrucción La que tenemos acá Yo no sé si ustedes Ven mi puntero ¿Ven el puntero? ¿O no? Que yo estoy ahí Redondeando Perfecto Buenísimo Gracias Fíjense que cuando nosotros Ingresamos con el docente X Ingreso se va a reemplazar Por 500 Entonces lo que va a hacer ahora El procesador Luego Es evaluar Esa instrucción Es decir Evaluar De si 500 Es menor que 748 ¿Bien? Si me dice que sí Entonces va a seguir Por el camino Pero fíjense que acá Nosotros tenemos Todo justamente Cuando hablamos de instrucciones Que habíamos hablado De resolver operaciones Que habíamos hablado De asignaciones Y demás Acá lo podemos ver Claro Fíjense entonces Ingreso es una de las variables Superficie es otra Que acá se llama Sub Y energía También es otra variable Pero después acá Nosotros ya podemos detectar ¿Sí? Que también estamos Reemplazando Obviamente el valor Para poder evaluar eso Y estamos justamente Realizando una operación De comparación En este caso ¿Sí? La operación de comparación En este caso Que me dice Si 500 es menor que 748 Tiene dos posibles caminos Es un sí Es un no ¿Sí? Es un menor O menor igual O lo que sea ¿Sí? O sea tiene Dos posibles caminos En este caso ¿Bien? Bueno Entonces fíjense que por ahí Tenemos Una introducción básica A lo que son las Instrucciones ¿Bien? Acá hay algo que me gusta Y que lo voy a dibujar también ¿Sí? Para que se vuelva a entender Por si hay alguien que todavía Queda un poquito medio flojo Con el concepto Para entender un poco Cómo lo tenemos que entender Gráficamente a las variables Hay una herramienta Que ustedes a lo largo del curso Se van a ir riendo Y cada vez más Que a mí me encanta usar Porque no hay nada mejor Que dar clases Y usar nuestra famosa herramienta 2.0 O 3.0 Vamos a decirle Se llama Paint No, pero para graficar Es un golazo Porque si tuviéramos Un pizarrón Buenísimo Pero como estamos virtual Se complica Entonces Ustedes siempre piensen De esta forma Su memoria La memoria RAM Siempre piensen Que es De este estilo Que a mí me encanta Hacer las analogías Y decirles que Esto Es un chocolate Imagínense Un chocolate Por acá Esta es un memoria RAM Bien Lo que vamos a hacer Con el concepto de variable Es Obviamente Cada uno de estos bloques De nuestro chocolate Tiene un número Ese número No es un 1, 2, 3, 4, 5 Sí, podría hacerlo Tranquilamente Al principio Lo vamos a hacer así Miren Yo los voy a hacer bien sencillos Le voy a decir Que este bloque es 1 Que este bloque es 2 Bien Y así seguimos Sucesivamente Bien 3, 4 Este sería el 5 Y así Obviamente Vamos de arriba A abajo Izquierda A derecha Buenísimo Y lo que nosotros decimos Es bueno Ok Quiero guardar una variable En el bloque Número 1 Entonces acá Me voy a guardar Una variable Bien ¿Cómo vas a llamar Tu variable? A tu variable Le voy a llamar Un número La variable se puede llamar Como ustedes quieran El identificador Que le van a dar A su variable Puede llevar Cualquier nombre Mientras más expresivo Sea El nombre de su variable Va a ser mucho mejor Es decir El nombre de su variable Puede ser cualquier cosa Puede llamarse A Puede llamarse B Puede llamarse C Puede llamarse D Que así es como la mayoría Habrán aprendido a programar Pero En realidad No está bueno Usar esos nombres Variables Porque yo no tengo idea Que voy a querer guardar En una variable Que se llama A O en una variable Que se llama B O en una variable Que se llama C O en una variable Que se llama X Como en matemática En realidad Cuando estamos hablando En el mundo de programación Nuestras variables Tienen que ser bien expresivas Si yo quiero guardar Un número En esa variable Siendo un número Cualquier valor A la variable Llámalo un número No le pongas X Ponele un número Si en true variable De No sé Acá En el 2 Queremos guardar Un nombre Bueno A ese identificador De esa variable Ponele Un nombre Para que se entienda Que ahí nosotros Vamos a guardar un nombre Buenísimo Esta es una variable Que está Que está en el espacio Número 1 De memoria RAM Y esta es otra variable Que se llama Un nombre Que está en el espacio Número 2 De memoria RAM Todavía no tienen Ningún valor asignado Es decir Por ahora Se llaman así Pero No contienen Ningún valor Es decir Que acá Hay basura Y eso es cierto Cuando nosotros No inicializamos Nuestra variable No le damos Ningún valor inicial En realidad Lo que tienen Estas variables Se dice Que es un valor Desconocido O valor basura Porque acá adentro No sabemos Que hay Porque quizás Hace un rato Ese mismo espacio De la memoria Se usó Para otra variable Y quedó Con algún valor Sucio Con algún valor Viejo Así que no sabemos Que es Es un valor Desconocido Y valor sucio En esta variable Nosotros podemos Asignarle cosas Por ejemplo Podríamos decir En una instrucción Imagínense que este Ya es un programa Java Que estoy escribiendo En una instrucción Yo podría decir Un número Es igual a 8 Punto y coma ¿Sí? El punto y coma Ya lo vamos a usar Siempre En este caso Para Java ¿Sí? Entonces fíjense Que ahora sí Mi variable Que está en el espacio Número 1 De la memoria RAM Está guardando El número 8 Pero yo más tarde Después de un par De sentencias Podría decir Un número Ahora es igual a 30 ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque es una variable Y ahí viene La diferencia Entre variables Y constantes Ya que estoy Una variable Obviamente Puede cambiar ¿Sí? El valor que guarda A lo largo De la ejecución Del programa Mientras que una constante No Porque su nombre Lo dice Es constante A lo largo De la ejecución Del programa ¿Sí? Todavía no nos vamos A meter en eso Pero obviamente Es fácil de entenderlo Las variables Pueden cambiar Su valor A lo largo Del programa Mientras que La constante No ¿Cómo tenemos Que entender esto? Fíjense que nosotros Vamos a leerlo En este caso Cuando leemos Las sentencias O las instrucciones En este caso De la asignación Una sentencia Antes de asignación Las vamos a leer Al revés O sea Le estamos asignando El número 8 A nuestra variable Que se llama Un número Bien Y el igual Que tenemos por acá Le vamos a decir Que es un operador De asignación Es igual Es un operador De asignación ¿Sí? Que esto es casi Como lo que hacían En matemáticas X es igual a 5 Bueno ¿Qué le estaban haciendo? A la X Le estaban asignando Un 5 Bien O sea Es fácil En este caso Es un operador De asignación